Para toda esa gente hondureña, saluditos, los cadrayos, saludos Así que, venga de donde venga, bienvenido y orgulloso de tu país, claro que sí Y esto se llama la señorita cumbia, dice muchachos, suena Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llamo señorita cumbia, porque me hablo con el corazón Y también la rumba, con la guaracha y también eso No le cuña cumbia que a este, es la música que baila yo El abrazo de toda la gente, y todos gozan igual que yo Todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llamo señorita cumbia, porque me hablo con el corazón Para la cumbia, la rumba, con la guaracha y el menesto Todo el mundo que baila y la cumbia, y que no me la escucha, sabay Que teme igual esta cumbia, tu bailando de corazón Tu bailando de corazón Eh, eh, eh Eso, saludos ahí Muy especialmente, Henry Maldonado Y al viejón Ay, ahuita, agua de campo Ay, ahuita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los sombreros Caramba que las mujeres vuelven a los sombreros Ay, ahuita, agua de coco Ay, ahuita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los sombreros Caramba que las mujeres vuelven a los sombreros Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los homelos Caramba, que las mujeres vuelven a los homelos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los homelos 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 Y bueno, ya que estamos encarredados Vamos a mover el gote con ganas, muchachos Y eso va a sonar de la siguiente manera Suena de bonito, muchachos, dice A mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote, mamacita, a mover el gote Vamos a mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote, mamacita, a mover el gote ¡Vamos! Ándale, chica divina, vamos a bailar charangas Ándale, chica divina, vamos a bailar charangas Vamos a mover el gote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el gote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote, mamacita, a mover el gote ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote, mamacita, a mover el gote Chiquitita, a mover el gote Gracias por ver el video.